Capitán. Don Pablo, no le escuché entrar. ¿Ha ocurrido algo en el corteado? No, salí a dar un paseo y, bueno, mientras tomaba el aire pensé que me vendría bien hablar con usted. Aunque quizá no sea el lugar más adecuado para tratar asuntos de índole personal. Acompáñeme. Me preocupa que me solo por ahí a estas horas, tal y como están las cosas. Aunque no lo parezca, Emilio, sé protegerme. Lo sé. Supongo que habrás venido por la conversación que dejamos a medias en los campos. Así es. Había algo que necesitaba decirte, algo que... Pablo, ¿sabes que puedes contar conmigo para lo que sea? Es Elisa. Por un malentendido cree que tengo tratos con otra mujer. ¿Y tú crees que ella tiene tratos con el Duque de Herrera? O al menos eso me dijiste. Después de ver el dolor en sus ojos, Emilio, quizá me precipité sacando esas conclusiones. ¿Y es cierto? ¿Te ves con otra mujer? Claro que no. Pues entonces dile que ha sido todo un malentendido. Es mucho más complicado que todo eso. Cuando Elisa me echó en cara que tuviera una relación con otra mujer, estuve a punto de desmentírselo, pero luego... ¿Qué? Le mentí y le dije que se trataba de una mujer con la que mantenía una amistad en Villareja. O sea que le mentiste. Sí, porque me interesa que crea eso antes de tener que confesarle la verdad. Entiendo los motivos que te llevan a engañar a tu mujer y hacerla pasar un sufrimiento innecesario. Lo sé. Sé que soy un ser despreciable y que estoy haciendo padecer a mi mujer, pero créeme cuando te digo que sufriría mucho más si supiera la verdad. ¿Pero por qué? Porque sabría cómo soy y no... No puedo permitírmelo. ¿Y cómo eres, Pablo? Creo que lo sabes. Porque creo que somos iguales. ¡Capitán! ¡Capitán Roca! ¿Qué ocurre, Martínez? Capitán. Dígame. Ha habido un tiroteo en la posada. ¿Qué? Hace unos minutos. Al parecer, el responsable es el chino. Perdón, don Pablo, perdón de ahí. Por supuesto.